Bueno, estamos recorriendo un poco la cancha donde Argentina está jugando con Croacia por su primera ensaladera de plata. Aquí en este banco es donde ayer se sentaron Fede Delbonis, Juan Martín del Potro y Daniel Orzanic. Aquí vemos la heladerita donde tienen las aguas y las bananas. Este es el banco croata. Ahí están los jugadores croatas, acá nuestros argentinos, nuestra barra. Ahí dice Buenos Aires, vamos Buenos Aires, Ciudad Verde. El nombre oficial del equipo, Argentina. Ahí está el hashtag con el que la hinchada argentina le da soporte a través de las redes sociales al equipo. Vemos cómo están trabajando en uno de los palcos. Y nada, esta cancha, miren, se hunde. Estamos caminando sobre la carpeta que está montada en la madera, como les explicaba en la semana. El logo de la Davis Cup by BNP Paribas. Ahí, como ven, es el reloj oficial. Después el tablero que marca la velocidad del saque. Miren, 2016, Davis Cup Final. Y allí, el Zagreb. La ciudad donde se está disputando esta hermosa eliminatoria entre croatas y argentinos. Faltan tres horas para el comienzo del doble. Y poco a poco, van poniendo el estadio una vez más a punto. ¡Gracias! ¡Gracias!